Como el Guillán, como el Blanco y el Verón Nace en la sierra o en el desierto No me verán, soy de Cuyacán Con los rusos no se juegan Pero es con el alto, amigo Mexicano es la frontera, venga, voy a curar El sonido no se o no me va Más de raro, pero nunca se caerán Distintos con vuelan, vuelan a ser Pero somos de la misma gente Al patrullar, pura yugnizar Aunque no veré el lavaje, el salto ya debe el que carga Que les vayará a salar, recién sin frenar Se instalaron y se quedará Más de nuevo y a limpieza general 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 Transころado, mis de nuevo y a limpieza general Más de nuevo y a hearings, no voy a cocinar Dios que yo a los hombres es igual Pero no sabe cuánto es lo que Dios hizo igual No sé de cuánto es risco de verdad Traigo fusiles de la cual cansa para pelear Junto a mi carnal A mi derecha está quizás Llevan todos de prisa Me van a pasar y tantas veces se van Ellos los vendían por igual Y peleados de mayor vida